Tum-tum-tum Lu-ru-ru-ru S-o-r-u-ra Sun-saro-r-ru-ru Sun-saro-r-ru-ru Run- olhar Y es aquí donde quiero estar junto a ti Y es aquí donde quiero estar junto a mí De tus ojos nacen los colores del universo Y esos colores son el alimento para la existencia que somos uno Y esos colores son el alimento para la existencia que somos uno Tum, 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 como el tambor, así está mi corazón Tum, 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 como el tambor, así está mi corazón Tum, 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 tum Tum, 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 tum